Y hola que tal como estan gente de youtube espero que estén de lo mejor Bueno en este nuevo video les traigo la casa de un amigo llamado Carlos Cero Vásquez Como vemos empezamos como en una muralla china, bueno en china mejor dicho Y lo hizo muy bien gente osea este mapa es de los mas mejor hecho, mejor, mas mejor como que cagada no Es lo mas chingon que he visto de los mapas hasta ahorita no Este mapa se merece mis respetos gente A ver Que paso, que paso beben Quien Y a mi que Y lo siento gente les decía Bueno entremos en un coliseo romano Muy padre wey osea También construido que mis respetos merece mis respetos gente Osea no es cualquier cosilla hacer todo eso Vemos toda china Más adelante van a haber muchas mas cosas Ahorita estoy con el clan jugando Modern Warfare 3 Y bueno hoy les voy a contar Que tal como fue mi dia no Porque a veces este, estar contando Lo, lo, lo usual En un video de No pues esta la casa Tal, tal A veces me aburren no Este, a veces no se que decir Y bueno Este, este dia Me, me Fui a Fui a Acapulco A un bañario rapido Eh Fuimos un ratillo Estuvo muy chido Fuimos a comer Y todo el pedo Llegamos Fuimos para un postre Eh El bañario no estaba asi que digamos Puta wey Pero era para Para salir no Para disfrutar Y Y bueno este Ahorita sigo con el clan jugando Ay que pedo Bueno Vamos a ver que pedo Miren Gente Aquí Ve, ve, ve Uy, uy, uy Mira nos están disparando Ah Y bueno Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Lol, lol, lol Lol A ver Ala, a ver No, que pedo wey Ah Me caja todo este pedo Ah Son 12 minutos Gente Asi que Lo siento Tums, 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 tums Y bueno Seguimos Este Eh Primero les quiero preguntar algo Que Si les está gustando Esto de 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 que suba minecraft Y ese pedo Que grave sus causas Más que nada wey Porque esto para mi es un hobby No es algo que En lo que yo quiera No se Es un hobby No Lo que busco es Alguien Gente Vea Gente Porque a veces Eh La gente nueva Se deprime Porque Dicen No, pues no tengo vistas Que chafa No Que mamalón Todo así de puta Que culero wey Osea Se Se Es muy difícil Crecer en youtube Muy 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 difícil Porque Adelante tu Y hay mejores Que tu Y más adelante Hay mejores Y más adelante Hay mejores Así que Con que Mejores tu calidad Y bueno Hay mucha gente Que por Por Como se puede decir Por 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 su Como se puede decir Por Por como son Por como son Gente La neta Suben hasta arriba Y con Digamos Con una capturadora De avaro Suben hasta arriba Y eso es muy padre Gente Es algo que La neta A mi Me He visto Que un tipo Spadner Y No tiene una buena Capturadora Y digo Puta Todos Todos se pueden Así que Es cuestión De que Solo le echen ganas Crecer 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 Constantemente Suben videos Yo ahorita No puedo Porque Ahorita Como estoy En eso De la De las Secundarias Estoy en tercero Está cabrón Y la neta Hay que echarle ganas Ya es mi último año Necesito Mi examen De comipens O algo así Ahorita Ahorita sigo En la Party Estoy jugando Y grabando Esto Para renderizarlo Rápido Gente Hoy lo grabé Está muy padre Este mapa Chequenselo Agréguenlo Si quieren verlo Más de cerca Está muy 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 Chulo Y todo eso Así que Bueno Gente Échenle ganas A esto De la Escuela Si vas en prepa Escuela Secundaria Primaria Que vayas Siempre hay que echarle ganas Nunca 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 te tropieces Si te tropieces Levántate de nuevo Y sigue Y sigue Y sigue Consigue Todo 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 Para que Para que tengas un buen trabajo Un buen sueldo Y puedes mantener A tu familia O a ti mismo ¿No? Porque Hay personas que se estancan En lo mismo Y a mi me gusta Seguir 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 Y ahorita Y ahorita estamos jugando Bueno Les dejo con el mapa No se hay mas que decir Se cuidan Bye Bye Tama No se hay más que decir Seguir 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 O Gracias. 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 Gracias.